¿Estás listo? You are everything I need to You have the rhythm that I wanna dance to Eres lo que necesito Llegas el ritmo que en las noches pido Oh, tus manos queman tanto como el sol I'm not the fire when you're close to me Oh, con tu boca siempre pierdo la razón You are everything I can really breathe Un rosa es suficiente para empezarnos a quemar Tus labios me atormentan cuando hay oscuridad You are everything I need to You have the rhythm that I wanna dance to Eres lo que necesito Llegas el ritmo que en las noches pido Oh, tus manos queman tanto como el sol I'm not the fire when you're close to me Oh, con tu boca siempre pierdo la razón Tú eres frío, yo soy caliente Soy tu verano permanente Rizos negros, ojos verdes mar Y tus labios sabor a sal Tú eres frío, yo soy caliente Llevas el ritmo que mi cuerpo quiere Rizos negros, ojos verdes mar Eres la calma en la tempestad Oh, tus manos queman tanto como el sol I'm not the fire when you're close to me Oh, con tu boca siempre pierdo la razón Oh, con tu boca siempre pierdo la razón